Pues ahí con los hijos de Dios vamos a poner tus manos al cielo y cierra tus ojos en esta tarde. En esta tarde declaramos, declaramos que los locales son levantados, que el diablo se desplode en el nombre de Jesús. Estamos fuera el diablo en esta hora. Como lo que estáis pidiendo tu familia, sale ahora en el nombre de Jesús. Los muros se caen, las tinieblas son rotas, las cadenas son rotas. Tu reclamamos en el nombre de Jesús. Vamos a tu oración en tu lugar. Vamos, vilo, vilo, vilo. Sí, señor. Amén. ¡Un grito de julio! 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 ¡Quiero! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.